... ...todos los viernes, en el Correo de Andalucía Televisión... ...a partir de las 9 de la noche... ...la pasión por el toro y la pasión por el caballo... ...dos animales sensacionales... ...aquí apostamos por la fiesta más maravillosa del mundo... ...y sobre todo, por el entorno natural del toro de Lidia... ...y del caballo, los viernes a las 9... ...en el Correo de Andalucía Televisión.